¡Puy, puy! ¿Me dan el visto bueno nomás? Ellos son Low Potion, tienen su Instagram también, lowpotion.rc Amo el silencio, tengo el sujeto ¿Ya? ¿Listo? Estamos entonces en el escenario al grupo Low Potion con la canción Tomboy de G.I.D.O. Esto no es una prueba, este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal ¡Que Dios les acompañe a todos! Oh, you get the sound right, you get what I want to talk about Yeah, I'm f***ing dumb boy This is my attitude Yeah, I'm be the sound right This is my attitude Yeah, I'm be the sound right Look at you No, you be the sound right You took off hook La sensación es como un cuerpo Look my toe Mi ex es un tatuaje I got to drink up now ¿Qué te gusta? ¿Why are you cranky boy? ¿Maldrúr y chingrón no? Do you wanna fuck me though? It's not you, I'm not a touch I do it till you can't be true Ain't I'm sorry I lost to me I can't be lost to me You can't be attracted to me Loose to me I'm too strong You can't follow me I'm too strong I'm too strong I'm too strong I don't hurt my heart I'm too strong ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!